Bienvenidos a Aventura de 3 por América, somos Nicolás, Jessica y nuestra pequeña Sammy. Los invitamos a vivir nuestro viaje, nuestro estilo de vida. Mientras ven a la Sammy súper relajada, disfrutando de la playa, les contamos que en este episodio van a ver las mejores playas de bucio, como hicimos snorkel viendo pececitos y tortugas marinas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno amigos, después de esta mañana y tardecita, nos metimos al agua, estuvimos con viajeros. Hay viajeros nuevos que llegaron, que ya los conocimos en Argentina, pero bueno. Uno siempre se vuelve a encontrar con gente. Sí, nos volvimos a encontrar acá en Brasil, perdón. Y nada, ahora ya vamos en el lavadero, lavando ropa. No había que ponerse. 18 reales para lavar ropa y 18 reales para secar la ropa. Así que tenemos una hora para esperar acá. Este lugar es en Brasil, está lleno, está buenísimo que nos salgan porque nosotros podríamos lavar la ropa, pero el tema del secado se nos complica muchísimo. No se seca la ropa, no se seca la ropa. No, sí, son autoservicios los lavaderos para la ropa. Estamos juntos en un buen canasto y ya venimos de lavar. Sale seca, tenés perfume, tenés lugar para quedarse. Hoy lavamos y nos quedamos con Sammy. Hay el acondicionado, hay Wi-Fi libre. Y acá tengo la compu, pero no lo puedo ir. Ah, y acá es lo que usás. Lavar, te pide el CPF, que es un documento brasileño que no hicimos, te pide el número de teléfono brasileño y una cuenta digital brasileña, como si fuese un mercado pago. Y con eso ya lavas ropa acá. 18 reales, 30 minutos de lavado. Y después de acá, está la lavadora, la secadora, perdón. Bañate ya que está ahí, metete. Bueno amigos, y mientras Jessy está esperando que se seque el lavado, unos 45 minutos, yo me puse a editar un video. Muy buenos días, acá estamos en Praia Foguete, en Cabo Frío. Vean con quién nos reencontramos. Habíamos conocido en San Luis hace casi dos años. Un sueño, familia viajera, argentinos. Están allá en la playa, con nosotros. Están ahí. Gracias. Buenas tardes amigos, acá estamos, ahí está el Pitufín, vinimos a la placita de acá de Cabo Frío, que se arma feria de artesanos, patio de comida, feriantes también hay ahí, locales, bueno detrás está la playa, pero también nos va a reencontrarnos con unos viajeros que están por allá, que los conocimos en Esquel, así que nada, cuando salgan de la playa seguramente nos vamos a reencontrar, acá está el Asami. Estamos trabajando en la plaza de Cabo Frío, ahí está Jessy con Asami, vean el mundo de gente, hoy es feriado acá en Brasil, feriado nacional, todos los puestos de comida. Estamos recién vinimos de trabajar, son como las 12 de la noche, estamos muertos de hambre, ahí Jessy está haciendo un puré con sardina. Y nada, vamos a comer rapidito y a dormir y mañana a hacer otro día. La venta fue normal, floja, no sé, le hicimos 80 reales, así que bueno, por ser viernes, zafo. Mañana a hacer otro día y vamos a ver, espero que mejore. Estuvimos con los chicos de Modogón, que no los mostré porque bueno, no recordamos, pero acá estamos compartiendo con varios argentinos. Ahí está la Jessy, el Asami y nada, hasta mañana. Buen día amigos, como ayer fue floja la venta, hoy voy a caminar la playa a ver si podemos vender algo más, para aprovechar este fin de largo acá en Brasil. Hoy es sábado, así que nada, recién desayunamos, ahí están nuestras sombrillas y las sillas. Aquí está la Samy, tranqui. Ya se fueron los chicos de Un Sueño Familia Viajera, se fueron los chicos de La Partner, que veníamos compartiendo con ellos también. Quedamos re solos acá. Pero bueno, parte del viaje, las despedidas y los reencuentros. Están trabajando, por suerte se vendió, así que ahora descansar con Jessy y Samy allá y después a la noche ir a la plaza de Cabo Frío y seguir trabajando. Pero ya como a las 7, 8 de la noche vamos para allá, ya con las frescas de la noche. Y Jessy se fue a cocinar al auto, vamos a comer unos fideos. Hay gelos a un medio. Estamos descansando acá con esta playita, Praia Foguete. Y bueno amigos, acá está mi comida, no me maté la verdad. Hice unos fideitos con saborizante y le metí unas arvejas ahí. Y bueno, miren el color del agua, lo mostraste el agua. Qué linda. Así que buen provecho desde el paraíso. A ver Nico que se siente derecho. Golpe por raso, estamos en Bucios. Estamos con los chicos mendocinos, Cristian y Marina. Ahora vamos a la playa. Los indios Tupinambas fueron los primeros habitantes de esta ciudad de Bucios. Se dedicaban a la pesca, a la caza y al cultivo de maíz y mandioca. Mantenían relaciones con corsarios y contrabandistas franceses. Hasta que en el siglo XVII, los portugueses en diversas batallas expulsaron a los franceses. Por otro lado, Bucios se la conoce como la ciudad más elegida por los argentinos en todo Brasil. Siendo así que en 1980, después de la crisis en Argentina, muchísimos argentinos adinerados vinieron a este lugar a invertir su capital. Y hoy el 20% de Bucios es de argentinos. Acá estamos caminando por la costanera de Bucios. Bueno, esta es playa Duoso, pero como que no se puede aprovechar mucho porque está lleno de barcos. Si quieren o no, contaminan el agua y no está tan clara que digamos. Así que vamos a la playa de Aceda y Acediña, que está pasando el morro. Bueno, acá estamos llegando a la playa Aceda. Madre, está lleno. Y acá estamos en la playa Aceda. A Acediña. Bueno, por acá se hizo la noche, después de la playita. ¿Qué salen, Jessy? ¿Qué está cocinando? Ya la gente de acá la conoce, las empanadas gigantes. Los chicos no la conocen, así que vamos a hacer eso. Ya estamos con Viviana y Cristian. Viviana. Ah, era Vanina, perdón. Con la Mariana. Mariana con Juan. Y acá estamos con Antonella y la Sani. Está bien. Ah, mentira. También anda lengueteando todo lo que cae. El pitumesa, vean la pitumesa acá. Va en caída, así que está improvisando ahí Juan en la mesa. Y ahí Pedro está preparando el cóctel loco. Ah, bueno, que cuente ahí qué va. ¿Qué va a preparar? ¿Cómo se llama? Caipiriña. Caipiriña. Aprendimos la receta. La capibara. Ah, la que ve. Veamos a los brasileros cómo la hacían y vamos a ir ahí. ¿Tu vaso mezclador dónde está? Acá está, mirá. Si no se rompió recién con mi caída. Me faltan los músculos de los brasileros. Y la zunga. Y la zunga. Ahí estamos presenciando un partido de báfrica. Profesional, ¿eh? Sí, sí. Sí, profesional. Terrível. Estamos a la pana. Ahí va, vean ese mortero que se mandó. El amigo. No sé. La jarra loca. Le estamos copiando a los brasileros. Ahí va la preparación del siglo. A ver, a ver. Vamos a ver cómo se ve esto. Esa, a ver. Están picando. Bomba explosiva. Acá. Sí, señor. Eh, Santilli. Bate que bate. El chocolate. Bate que bate. Que bate chocolate. Ahí huele un vaso. Ahí huele un vaso las miércoles. Sí. ¿Cuánto el ritmo? Después de acá vean las empanadas. Mirá, no hay que poner. Abrirle baña ahí. Mirá. Golazo. ¿Ese está, bolá? Acá sigue batiendo el amigo. ¿Se acalambró? Vamos, vamos. Buenos días, amigos. Buenos días a todos. Día 2. Conocer playas. Acá en Buccia. Así que ahora estamos subiendo un morro. Y nada. Vamos a ir a playa. Tortuga. No, Fernando. Fernandinho. Playa. ¿Qué playa, chicos? Ah, esas dos eran, sí. Así que nada, acá. Ahí les muestro cómo estamos subiendo. Cómo está forzando Cristian sus piernas. Tremenda. Después la cajita. Disculpa. Estamos tirando alcohol. No vale, Sammy. No vale, Sammy. No vale, Sammy. Contrataciones niñera Al Luján de Cuyo, punto cero Ay, pisaste mierda, boludo Oh, pisé miércoles Que venga plata Bueno, amigo, no le quería decir nada Pero este es mi hotel Para quien quiera venir, está invitado Arregla con el recepcionita El pago de la entrada Que vale como 9000 dólares la noche ¿Es la garantía o la pago? No, 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 es mi hotel, pero tienen que pagar ¿Estás haciendo canje? Sí, sí, no, ni canje, nada Y de fondo tienen la playa Joao Fernández Playa Joao Fernández Y después de caminar un ratito más Ahí llegamos a Joao Fernández ¿Cómo viene la banda? Mirá, vienen todos agotadísimos Mirá, vienen todos Mirá, vienen todos Vamos, Samy Vamos a Tatarunga A bajar Que lindo fue subirlo Sí Bueno, les queríamos contar Que son como las 9 de la mañana Así que vamos a aprovechar Que no hay tanta gente Instalarnos Y disfrutar más o menos Hasta el mediodía Acá llegamos a Joao Fernándinho Mirá el color de estas aguas Terrible Esa es Joao Fernández Y esta de acá Joao Fernándinho Vean esta estrella de mar Venga, Samy Vean la Samy en el agua Hola, Samy ¿Estás allá? Sí ¿Qué pasa, Samy? Las chicas se pusieron a hacer snorkel Viendo muchos pececitos Y Cristian más adelante Tuvo la oportunidad de ver Tortugas marinas Nosotros desde arriba Las vimos Pero estábamos muy lejos Vean acá pescaditos ¿Lo ven? A lo perdí ahora Ahí hay otro No sé si llegan a ver De acá arriba ¿Qué onda? De ahí está lleno Está lleno y Vean la Samy Donde vino con nosotros Acá voy a ir a alcanzar Los chicos Que se fueron bordeando Estas piedras No sé qué habrá Del otro lado Vamos a averiguarlo Hola, Samy ¿Qué estás investigando? ¿En serio? Me muero Dicen que hay tortugas No, está con la cabeza ¿A dónde? ¿Verdad? ¿Verdad de Cristian? Sí ¿A atrás? Ah, es verdad A ver, Dios Es bonito A veces se le gritamos A través de Cristian Hay tortugas Bueno, ahí fue Nico En busca de las tortugas Por allá está Cristian No sabemos si las vio No las vio Y Samy llorando Al padre Porque se fue Ahí está la Samy Con Nico Le tiene miedo el agua Vení, negra Acá vamos camino A otras playitas Estamos en la punta De la península De bucios Vamos a la playa La foca Y playa Duforte creo Sí, Duforte o Du Sor No, algo así Ven estos colores Amigos Terrible Esto ya es así Océano puro No se ve continente Del otro lado Ven, amigos A ver si tiene La pileta más grande Del mundo Terrible ¿Qué se ve? ¿Viste? En la habitación Le sacamos gigante Y se ve blanca Acá estamos llegando A playa Brava Acá después de caminar Todo bucio Llegamos a la playa Brava Amigos Acá llegamos A playa grande A playa Brava Los chicos Ya se metieron Al agua Yo estoy acá Con la Sammy Hola Sammy Hola mamá ¿Estás cansada? ¿Estás mirando a Jessie Cómo se mete al agua Ahora me voy a meter Yo también Mirá La Sammy está Tirándose arriba Del trapo Los chicos Pero bueno Los chicos no se dan cuenta Así que ahora Se los sacudimos Y no pasó nada ¿No Sammy? Sí Acá no ha pasado nada Ahí se lo Sammy Se metió ¿Le mostaste? No, no mostramos Se metió al agua Le agarró la ola Pobrecita Agarró esta fresca Pero venía muerta De calor Disfrutando un poquito Apenas entrás Está toda la deuda removida Pero del otro lado Está increíble el agua Amigos Vean lo que encontró Nico ¿Qué es Nico? Tenemos los nuevos saboneros En los que nos sentamos El viaje Te dura toda la vida Prácticamente ¿Cuánto sale? Un poco caro Sí Varios dólares Pero bueno Nico está obsesionado Vio eso y dijo Un sabonero Acá nos ha puesto Amigos Y acá estamos En Praia Du Forno Vean el color rojizo De la arena Yendo a la última Playa del día Vamos por la Playa 75 Sí Estuvo caminando Matador Praia Da Foca Supuestamente tiene Piedras Pero como que se Forman piscinas naturales Eso es lo que vi por foto ¿Cuál es la? La Praia Du Forno Forniño Pero está hermosa Pero está llena de piedras Así que ahí El compañero se lastimó Y no se disfruta Con tanta gorro De compañero no yo Sino los otros chicos Se lastimó el pie Vienen atrás Así que bueno Vamos a la última playa del día Vamos a terminar Muertos hoy Supuestamente Acá abajo está Praia Da Foca Parece que está movida La foquita Sí Supuestamente Golpean fuerte Las bolas En las piedras Acá llegamos amigos A Praia Da Foca Ahí viene Banina Y Cristian Pero la playita linda Está de este lado Ahí Cristian se metió Está re linda Ahí están viendo Cuando el snorkel Cuando el snorkel Está lleno de pescaditos A ver si lo pueden ver Ahí se ve bien Le están dando de comer A los pescaditos Vean todos los que hay Hay uno que es un nemo falso Porque es negro y amarillo La salme me comió La galletita Alá Reactiva La ola Calmate Poseidón Vean los chicos Que hay tortugas Vamos a buscarla ¿A dónde se metió? Por ahí Acá está Está acá Hay dos Acá hay una Ahí sale Ahí sale amigos Vean Guau Ahí va Ahí va Guau Dos son Ay no Me muero de pecado Guau No Qué belleza Se re quedó Esa Bueno amigos En la frutilla del postre Vimos tortugas Faltaba ver las tortugas Y las vimos Un espectáculo Estamos re contentos La playa menos pensada Así que re compado Vean la fuerza El poder del agua Del océano atlántico Acá estamos Acá estamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá Pasamos re chuli Estamos bañados Lo bañamos en bucio Estamos locos Vamos a hacer la despedida De los chicos Que se van mañana Ya Sí Apagó la luz Ahí están los chicos Vamos a ver si Conseguimos algo rico Para comer Y un azaí Que dicen que el azaí De bucio es el mejor Así que vamos a ver Si es cierto Vean la movida Que tiene bucio de noche Está lleno de gente Todos los restaurantes Llenos y es martes Terrible Vean amigos Somos artesanos Somos viajeros Pedimos la promo Más barata 25 reales Vean Bebida de 200 mililitros Una batata pequeña Y hamburguesa artesanal Que viene con Ahí dice No se le viene Pero dice Bacon Carne de 85 gramos Queijo Y salada Que sería La lechuga y el tomate Y Bueno La papa frita pequeña Y la gaseosa pequeña Me encanta el resami La papa frita pequeña Tiene que ver Canta Y la papa frita pequeña Como es Esclare Canta Tiene que ver Tiene que ver De laoba V V Amigos, hasta acá llegó el video de hoy Muchas gracias por estar Espero que lo hayan disfrutado Muchas gracias a las personas nuevas Que se vienen sumando al canal Y bienvenidos, espero que sigan apoyando el canal Que sigan disfrutando el contenido Que lo hacemos con mucho cariño para ustedes Activen la campanita, pongan me gusta Dejen los lindos comentarios siempre Suscríbanse 30 segundos por lo menos Porque eso nos ayuda un montón Y nos ayuda a juntar un poquito más de dinero Y muchas gracias a las personas que colaboran Mediante los enlaces que dejamos en la descripción Así que nada, nos vemos en el próximo episodio Así es, chau chau